Berenice vivió una experiencia terrible hace un tiempo. Unos colombianos mataron a su papá, entonces es fuerte, ¿no? No sabe cuánto lo siento. Sí me enteré de la tragedia de su familia y te prometo que el asesino nunca más va a volver a aparecer. ¿Cómo así? ¿Lo conoce o por qué podría asegurarme eso? Que si lo conozco. Colombia es un país relativamente pequeño, mi señor. Y sí supe que el asesino de su padre, pues, ¿cómo decirlo? Lo... Desaparecieron. Así que no tiene por qué preocuparse. No sé qué decir. Gracias. Una disculpa, yo... Mi amor, si te quieres ir. No, no, no. Fue un mal momento. Qué pena con ustedes. Está muy reciente todo. No puedo generalizar. Hay gente buena y mala todo. Sí, como colombianos malos y buenos. Como usted, que es buena, y como mi esposa y Violetica. A propósito, ¿por qué no la invitan de compras? ¿Sí? Mientras nosotros terminamos de resolver unos asuntos aquí con el señor gobernador. Sí, me parece una super idea, mi amor. ¿Cierto? Si te haces sentir mejor, ¿por qué no nos acompañas? Mira, nos falta un buen de ropa. Te juro, no trajimos nada. Cañón. No se preocupen. De verdad, ya estoy mejor. Además, yo soy la anfitriona y quiero mostrarles unos lugares increíbles de por acá. Ay, me encanta la idea. Sí, sí. Pero nos cambiamos primero, ¿no? No. 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 Disculpe. Cafecito. Gracias. Le voy a llevar a Leo que no ha desayunado. Ay, te veo preocupadísima por las necesidades alimentarias de ese pelado. Alimenticias. Y no molestes, mamá, que yo también te veo muy preocupada con el café de Isturis, ¿no? Buenas. Buenas. Esturis. Te veo bastante acomodadito por aquí, ¿no? Copiando con el deber, coronela. Claro. Y nada más. Estamos protegiendo a las damas que llegaron a Colombia. Sí. Ya nos conocimos. ¿Más tranquilas? Ah, sí, ya. Aquí, aclimatándonos en México. Ya veo. Con permiso. Ajá. Ahí te busca, vato. Aquí la tengo lista para lo que se necesita. No, no. Mejor agárrate. Se pone fea la cosa. ¿Y tú a dónde vas tan armado? Mucho cuidado, ¿no, pelado? No se preocupe, que esté bien entrenado. No te preocupes, que te lo cuido. Y en lo que terminemos, te lo devuelvo para que te siga protegiendo. ¿Está bien? Gracias. Mmm. Nos vamos, ¿no? Vámonos, vámonos. ¿Vamos, pues? Vamos a aprovecharte este p*** madre para bajarnos a la comisionada esa. Pues, no que la coronela esta le va a sacar información a Chema. Me vale madre esa p*** no le creo ni madre, ¿tú sí? Vamos, ¿qué? Si es el objetivo, echarnos a este c***, ¿qué? Siempre ha sido, ¿no? Hasta el fin, ¿sí? El cabrón que hacía tratos y negocios con ellas era el... Fíjate a Aureli, mira nomás cómo le fue. Nosotros nos ha ido bien. Bueno, neta, hemos tenido suerte, chico. Pero no sabía. Ahí viene tu vieja. ¿Y? Aquí te acostaste. Mira nomás, p*** nuco. Se le atoró la carreta de verle las nalgas a la otra. Entendí que me necesitaban acá porque no había suficientes p***. Híjole, ch***. ¿Puedes dejar de provocarlo? Que parecen dos carajitos, la verdad. No, hombre. Ya me está cayendo bien. Toro, cualquier cosa le metes un plumazo a este p***. Espérate, espérate. Por favor, pareces carajito. Ponte trucha porque el Chema sí se quiere ch***. Madre ya sabía, trucha. Vale, ma. Siéntate, hijo. Eita, le c***. Chameando, echándole ganas. Ey. Si lo dices por el Chema, no te preocupes. Ese cabrón y yo nos conocemos desde Morríos. Eh. Pero si trabajaba con él es por eso nomás, no por respeto. Pues sí, mi turito. Es por eso, porque me daría mucha lástima, pues, hacerte carnitas, mi trono. Porque eres un muy buen elemento. Y, pues, el Chema no anda c***o últimamente, ya sabes cómo es. Ch***o, mamá. Fíjense, prima. ¿Te ando guachando desde hace rato? ¿Andas matripeado o qué? No, estoy bien, prima. Ya sabes, una pequeña bronquita con Amado, pero nada que no se puede resolver con un parro de tu taza, ¿cierto? El caso es que me quiero quedar aquí en el norte. No sé, quiero ser útil. Te puedo ayudar a organizar cosas. Mira, prima, ¿a qué nos hacemos? Ya giraron la orden de prensión en contra tuya. Te andan buscando, morra. Yo no creo que sea bueno que te quedes de acá en México. Mejor hazte pa' las europas con el Amado. Ay, no, ¿cómo crees que me voy a lanzar pa' Europa con Amado? No, no quiero ni ver. Mira, ahora nos estamos dando p***o un tiempo. A ver si funciona. Pues ahí ustedes. ¿Qué tal, Zabatos? Entonces, pues acá la prima se va a quedar en el norte, operando a nombre nuestro. Así que, ¿cómo va esa risquita de la plebe que nos interesa por acá? Para que la prima le haga su cordal invitación a toda esa banda. Ah, pues qué bueno que se quede la prima. ¿A quién se le va a resistir a esta guapetona? Sí te voy a dejar a los niños, abuela. Tengo cosas que hacer y me voy a ir con Laura. ¡Hala! ¿No que ibas a abrir un dispensario, un centro médico? Habías de ocuparte en eso en vez de andar con la rutila. Sí, doña Alba, si por eso voy a la capital. Voy por equipos médicos. Si vamos a abrir esos dispensarios, tiene que ser por todo lo alto, ¿no? Se portan bien mis niños, ¿eh? ¿Nos vamos? Sí, vamos, vamos. Ay, 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 espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué es el bebé? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay. Aquí está el gordo Albarracín, el viejo Paleta, Carechócalo, quebraron a hierro, hermano. Disparen. Disparen. Aguántale, sí, Greg. Robo, reparo. Ustedes hagan algo. Llámenme, llévenme. Llévenme. Sí, mi hija. Sí, mi hija, pero no te vas a ir así, ¿verdad? Sí, mi hija, pero no te vas a ir así, ¿verdad? No te vas a ir así.